América Latina y el Caribe es una de las regiones más ricas del planeta en diversidad biológica. Alberga el 70% de la biodiversidad mundial y seis de sus países son considerados megadiversos. Esta extraordinaria riqueza natural se concentra en una serie de ecosistemas estratégicos que se extienden a lo largo de la geografía americana y caribeña y prestan servicios ecosistémicos esenciales para la vida en la región. La Amazonía, el Cerrado, la Mata Atlántica, el Pantanal, el Gran Chaco, el Bioma Pampa, la Cuenca del Plata, la Patagonia, la Antártida con presencia latinoamericana, la zona de surgencia de la corriente de Humboldt, los Andes Tropicales que albergan los Páramos, la región Tumbes-Chocó-Mactalena, el Corredor Biológico Mesoamericano, los Manglares y el Mar Caribe. Su excepcional biodiversidad juega un rol fundamental para asegurar y preservar los servicios ecosistémicos de los que la vida humana depende. Y su conservación es crítica para combatir los efectos negativos que el cambio climático tiene en nuestras poblaciones. Sin embargo, los múltiples factores que afectan a los ecosistemas estratégicos, como el crecimiento de la actividad agropecuaria, la deforestación, el aumento de actividades humanas y los efectos adversos del cambio climático, amenazan el frágil equilibrio natural que sostiene todas las actividades vitales y productivas. Para alcanzar un manejo integrado de la tierra, el agua y los recursos vivientes, que promueva su conservación y uso sostenible de una manera equitativa, es necesario buscar un enfoque ecosistémico, que permita comprender las relaciones espaciales y funcionales entre los componentes de los ecosistemas naturales, así como los transformados, sin olvidar que el ser humano y su diversidad cultural son parte integral de los mismos. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, ha adoptado este enfoque ecosistémico en sus operaciones, que trasciende límites jurisdiccionales y permite trabajar en proyectos de verdadera integración regional. Un enfoque con visión de largo plazo que respete las distintas dimensiones, escalas y procesos de estos ecosistemas, con el firme objetivo de proteger, mantener y administrar efectivamente este abundante patrimonio, fuente de soluciones basadas en la naturaleza para los grandes desafíos que el mundo enfrenta. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina,